La incorporación de dos artículos hacen que sea necesario aprobar este nuevo despacho. Dos artículos que se refieren, como vos de alguna manera estabas comentando, a avanzar sobre el endeudamiento, a encontrar un punto en común tal vez entre la oposición y el movimiento popular nauquino, quienes avanzamos con los aliados y algunos otros diputados que acompañaron en el proyecto que dimos despacho anteriormente. Principalmente el artículo incorporado habla de hacer un corte al día 30 de septiembre o al tercer trimestre, con números del tercer trimestre ya cerrados, compararlos con el primer trimestre del año y en función de eso ver su evolución. Si los recursos aumentaron más de lo que se necesita para atender el incremento salarial de esa etapa o de ese periodo contenido, o sea trimestre y trimestre, entonces el endeudamiento se reduciría en un 44%. Si los recursos no evolucionaron, tal como la oposición hace mención de que estamos viendo digamos un incremento significativo, bueno pues en ese momento estaremos en condiciones de tomar los 12.800 completos. Un poco es una cláusula gatillo que permite establecer en ese momento cuál es la posición de las finanzas públicas y en ese sentido ver cómo seguimos. Con los números cerrados al 30 de septiembre. Bien. Entendiendo que esta segunda acta de acuerdos salariales empieza a tener impacto en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. El primer trimestre ya estaba cerrado, estaba acordado un aumento y los mejores recursos de ese momento ya tenían un destino que era la atención específica de ese 15% original más todas las sumas que se habían dado fijas en ese momento. Posteriormente con la segunda acta más todos los impactos de los incrementos escalonados hasta llegar a diciembre, no nos olvidemos que en el mes de diciembre el pago de sueldos va a contemplar el 53% completo y el laguinaldo del segundo semestre también se va a pagar con ese 53% completo. Por lo tanto, a medida que avance el año, va a ser necesario cada vez mayores recursos para poder atender esos escalonamientos del incremento pautado.